Ellas son, y brobellas, y brobellas, y los destino del amor Porque nadie, pero nadie escucha, y las puede parar Así mi amor Y las canciones sean de moda, siempre para voces, para gozar y disfrutar En este día tan especial Porque la cosa es fe, y no puede ser Así, así, así Vamos a celular a todas las quinceañeras, bienvenidas, oye Un día tú vienes, y luego me dejas, quince días más liberes Amarte de lejos, este amor de ciegos, mi feliz seré No se da suerte Si verás como será, bien no lo sé, caras podemos ver, corazón de escama Y la vida es así nomás, caras vemos, y corazones no sabemos Las eurobellas, y los resentidos del amor, increíble Cuídense, cuídense, estamos con más fuerza que nunca ¿Sí, señores? Deja quince días más sin verte Una vez más Amarte de lejos Amarte Este amor de cielo Sin feliz seré, no lo sé Solamente yo, descansamos fuerte Si verás como serás Bien, no lo sé Caras podemos ver Corazones cantando Ahora las chicas a ver Si verás como serás Bien, no lo sé Caras podemos ver Corazones cantando Para todos los corazones traicioneros Estamos hablando de hombres y mujeres Traicioneras, traicioneros Y a las camaradas, maldita Si verás como serás Bien, no lo sé Caras podemos ver Corazones cantando Si verás como serás Bien, no lo sé Caras podemos ver Corazones cantando Una abrazo especial para él Mi maestro Ya está, maldita Ya está, maldita Capateadito Así corazón Muévete, muévete ¿Dónde está José Luis? Por ahí, José Luis Arriba 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 ¡Ah! Arriba Arriba Arriba